Un gusto saludarles y recordarles que en el marco del 55 aniversario de nuestra institución como Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, consideramos relevante difundir la opinión y experiencias de actores de la constitución de este gran proyecto educativo y cultural nacido en 1968 que ha llegado a ser parte de la sociedad zacatecana y reflejo y respaldo de su desarrollo por convicción propia. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de radio de la Coordinación de Comunicación Social, bueno, inicio presentando al docente investigador jubilado de nuestra universidad, el maestro Juan Antonio Tarango Ceballos y viene acompañado de sus hijos y de un nieto, tenemos la oportunidad hoy de tener tres generaciones universitarias. Está con él también el doctor Juan Antonio Tarango Rodríguez, su hija la doctora Libertad Tarango Rodríguez y bueno, un pequeño, su nieto, Lemus Jaret González Tarango y bueno, él ya universitario porque es egresado del CESIGUAS. Un gusto tenerlos aquí. Bienvenido. Gracias. Pues, maestro Tarango, para iniciar me gustaría mucho saber en qué año es que usted ingresa a la universidad. Pues, este, corre el año 1872 cuando llegamos aquí donde era la preparatoria, donde es la preparatoria número uno que era donde estaba instalada lo que se llama hoy rectoría aquí en el centro de la ciudad, originario de Valparaíso, Zacatecas, huyendo del trabajo de campo, ¿verdad? Es como si fuera uno un fugitivo del alado. Pero realmente me gustaba mucho la escuela. Creía que aquí en la universidad había ciencias biológicas. Me gustaba mucho la biología. Pero más que nada terminar la preparatoria, luego buscar el acomodo en las ciencias de la biología, en la biología más que nada. Pero, realmente no existía. Empezamos en los años 72, empezaban ellos una reforma aquí en la universidad que posiblemente como estudiantes nos dimos cuenta, ya que fue la creación de la preparatoria número dos. Yo soy primera generación preparatoria número dos. Eran los meses de agosto cuando vinimos a inscribirnos. Pasó agosto, septiembre, y a los inicios de octubre, por ahí, iniciamos labores académicas en la preparatoria número dos, 1972. En cuando se da esta primera generación, ¿qué movimientos le tocó participar o incluso ser uno de estos primeros actores como estudiante? Pues lo primero que vimos fue una preparatoria alejada de la ciudad, donde no había los servicios sanitarios y que nosotros teníamos que buscar la manera de subsanar este asunto. Llegaron maestros muy jóvenes, los cuales nos platicaron que podíamos hacer algunas peticiones al gobierno del Estado, a la propia rectoría, y empezamos a impulsar el trabajo de organización, para organización estudiantil, para lograr la segunda etapa de la preparatoria número dos. La primera etapa realmente no estaba terminada, porque nada más nos tocó un edificio, y en ese edificio estaba la dirección, siendo nuestro primer director Benjamín Romo Moreno, y nuestros maestros, como recordar a la maestra Ana María Saman de Sesati, o Sesati de Saman, o algo así, no recuerdo bien cómo están sus apellidos, pero sí, la maestra de inglés, el maestro Roberto Chávez Montes, es muy joven, el maestro Zapata, muy jóvenes ellos, y me tocó trabajar, me tocó estar con ellos, organizándonos, como los estudiantes, para impulsar la creación de los laboratorios de física y biología, y eso fue una lucha, pues no tan larga, pero sí, nos llevamos casi un año para lograr ese primer módulo de laboratorios y los sanitarios. ¿Se acuerda qué actores de gobierno se fueron involucrados en esos movimientos? Pues estuvieron gentes, ya estaba por la salida del ingeniero Rodríguez, no, perdón, el ingeniero González, Luis González, y estaba por llegar a la gubernatura el general Pámanes Escobedo, y ellos fueron los que nos atendieron, ya andaba por ahí don Pascual Santoyo, que pasaban ser licenciados, licenciado Iliar, que ya estaba, el gran maestro licenciado Díaz Casas, el maestro Rivera, Lázaro Rivera Hernández, que era el director de las preparatorias, posteriormente que yo como director general de las preparatorias, y hasta ahí le llego, porque no recuerdo más. Bueno, quienes hemos podido formar parte del programa 2, y bueno, aquí está la doctora Liana, lo que hoy es prepa 2, no era lo que fueron los inicios. No, claramente está, lo que yo les comento de eso de los baños es alguna cosa que se ponían los maestros a la mitad del patio, de lo que es el patio de la prepa 2. Hacia el lado donde se pararon los camiones estaban los baños de los muchachos, que era el arroyo que cruzaba allí, donde se pararon los autobuses de pasajeros. Y al lado del cerro estaban los baños de las jovencitas, y para que nosotros no cruzáramos hacia el lado de arriba, pues se ponían las maestras y maestros. Sí, y efectivamente la preparatoria 2 ha tenido un cambio muy notorio en sus instalaciones, en sus maestros, en su alumnado. Nada más le sé decir que ingresamos 120 jóvenes, entre jovencitas y jovencitos, y que lo conocíamos allí porque lo considerábamos el desierto de los leones, o al principio que el valle de los miserables. Porque realmente la mayor parte de los jóvenes que ingresamos allí éramos de origen campesino. Dos, tres jóvenes que efectivamente eran de aquí, del centro de la ciudad, o de las colonias de la ciudad. Vino cambiando bastante con ese impulso notable que daban a la educación. A mí me gustó mucho porque todos eran personas muy adentradas en la educación. Les gustaba participar en la creación de nuevas instalaciones, impulsar la educación en nuestro estado, en nuestro país, porque mirábamos que veníamos de un atraso enorme en las comunidades. Sé decirle que en nuestras comunidades todas se daba el caso de lo que dicen las personas. Es mujercita, tú no estudias. Es jovencito, le vamos a dar la oportunidad que vayas a la escuela. Entonces ese machismo acentrado en nuestras comunidades no daba la visión para que las mujeres estudiaran. En mi generación, posteriormente terminar mi preparatoria. Y llegar a la escuela de ingeniería, en mi generación, concretamente en mi grupo nada más había una sola mujer que nos acompañaba para trabajar la ingeniería. Porque se decía que había carreras exclusivas para hombres y no para mujeres. Cuando, de manera sensata debemos de ver que son tan capaces como los hombres. Sí, pero no se daba eso. Pero sí se rompió, pues todo ese, ese bagaje cultural atrasado para llegar a lo que hoy es la preparatoria número dos, que inclusive tenemos hoy en día, según estadísticas, el 52% de mujeres y el 48% de jovencitos. Efectivamente ha cambiado esas cuestiones culturales. Pero, maestro Tarango, también usted encabezó otros movimientos. No solo se quedó ahí. Claro, este, al caer como luego dicen los campesinos, como piedra en pozo, este, nos dimos cuenta que había algunos grupos organizándose, algunos grupos campesinos organizándose en el estado de Zacatecas, pero que eran liderados por gentes universitarias. Y que luchaban por cosas sensatas. Este, luchaban por la cuestión de extensión de ejido, ampliación de ejidos. Este, por la venta de sus productos. Aquí mismo en la ciudad se daba la lucha por la tierra, en el sentido de que había muchas vecindades, pero había mucha necesidad de vivienda. Y esos líderes, pues, no, como no recordaran a Salvador González Leaños, a Rodolfo García Zamora, al maestro De Lijorge, ¿cómo se llama? El doctor Reveles, Carlos Reveles, al maestro Bueno, venía, de la creación de la Escuela de Economía, pues, llegó el líder, ¿ya? Pérez Cuevas, el maestro Pérez Cuevas, ¿sí? De allí, pues, salimos bastantes, muchachos estudiosos, entre comillas, como dicen, porque nos tildaban de que andábamos de revoltosos, pero estudiábamos en verdad. Aparte de dedicar nuestro trabajo a la academia, íbamos a las colonias. Estamos hablando de un Martín Ornelas, de un doctor Lauro Cordero, estamos hablando de varios compañeros que ya iban adelantados en sus cursos, de un ingeniero mucho, muy comprometido con la academia, que se llamó Ignacio Martínez Ortiz, que en paz descanse, primer estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue admitido como maestro en la Escuela Superior de Ingeniería de la UNAM, ¿sí? De tal manera que echábamos por la borda esa teoría que decían que éramos revoltosos cuando andábamos en la lucha social, creación de, o producto de esta lucha social. Tenemos muchas colonias populares, entre ellas, le comento, son varias, Camilo Torres, que fue una donación de terreno del doctor González, papá del licenciado Aquiles González Navarro, donde los estudiantes tomamos en nuestras manos y estudiamos el proyecto. Y estudiamos ahí, en la práctica, el proyecto de luz, electrificación, el proyecto de agua, el proyecto de drenajes, la distribución de lotes, y fueron, la condición del doctor González fue que entregáramos a las familias humildes y pobres y más necesitadas de la ciudad de Zacatecas, esos lotes. Y efectivamente, en aquel tiempo, esta organización estudiantil era, puchaba por esas ideas, ¿sí? De tal manera que se funda Camilo Torres, se funda Emiliano Zapata de Frendillo, ya la Zapata de Valparaíso ya tenía tradición con el ingeniero Mateo García Bazán, se funda las colonias como Tierra y Libertad, hoy en día son cuatro secciones, se funda la Lázaro Cárdenas, la Frente Popular de Zacatecas, y en verdad que fueron 40 grupos campesinos en todo el estado de Zacatecas. Chequemos la chiripa, que es que en verdad, de Trancos Zacatecas, camino a Ojo Caliente, o sea, cartera Aguascalientes, y ese pueblito es nueva creación, es un nuevo centro de población, que en verdad, de manera tradicional, los campesinos ahí le dicen la chiripa, pero es un hombre oficial de Rubén Jaramillo. Luchas como la de La Blanquita, donde se les entregó los terrenos a los campesinos de La Blanquita, lucha que tenía desde 1925 y que se logró hasta 1983, claro que hubo represión, claro que hubo dimis y diretes con el estado, enfrentamientos con el estado, pero sobre todo lo bueno es que tratábamos de llegar a un acuerdo, nosotros tratábamos de, en primer lugar, checar lo legal, sin llegar a la ilegalidad, pero no agradaba en aquellos tiempos porque era tiempos de latifundias. ¿No tiene alguna anécdota? Bueno, en ocasiones nos han pedido, otros universitarios nos han compartido de cómo estas asociaciones civiles, cómo estos campesinos buscaban, los buscaban a ustedes como estudiantes y efectivamente tocaba fibras y había a veces represalias. ¿Tiene usted alguna anécdota en relación a eso? Pues, más que nada, es un hecho vivido, donde más que nada Arturo Riberatejo, licenciado, fue tomado preso, fue llevado aquí a donde hoy es el Museo Felguérez, seis meses, los estudiantes nos organizamos y pues a través de autoridades y a través de pláticas y todo, logró salir de la cárcel, porque luchábamos precisamente por el problema de la blanquita, ¿sí? Otros presos e inclusive entre comillas desaparecidos, porque efectivamente fue desaparecido, fue González de Años, Salvador González de Años, ¿verdad? Que después de tres meses lo hicieron aparecer en el campo número uno, en el campo militar número uno de la Ciudad de México, pero luego lo regresaron a ese gran universitario, que a él se deben, en los años 80 se deben los 13 libros que se trabajaron para la reforma universitaria y la creación del siglo XXI, universidad siglo XXI, claro que él estaba encargado de eso, pero todos los universitarios contribuimos para que se hicieran estas instalaciones, por supuesto que le tocó al doctor Femat o a Alfredo, al licenciado Femat, pues ya el compromiso pues de trabajar todo aquello, ¿verdad? Pues fue una lucha muy vasta en todas las extensiones, tres ejes vertebradores de la universidad se vieron bastante beneficiados, estamos hablando de extensión universitario, o sea, vínculo universitario, estamos hablando de la, el vínculo más importante o la vértebra más importante que es lo educativo, la enseñanza, de tal manera que se vieron tan favorecidos así que fueron nuevas creaciones de nuevas escuelas, veterinarias se encontraba en la parte alta del cerrito donde está la escuela de derecho a un costado de ingeniería, que hoy ocupa el espacio, la escuela de electricidad o de ingenieros electricistas de la universidad o ingeniería eléctrica que le llamamos, ahí estaba veterinaria, ciencias químicas era donde era la secundaria de la universidad, a un lado del seguro social, ahí era ciencias químicas, posteriormente fue pasada de ciencias químicas a Guadalupe Zacatecas, pensemos en veterinario que fue pasado hacia, enriquestrada a Zacatecas, logramos este, todas aquellas generaciones la creación de veterinaria, perdón de agronomía, psicología, las extensiones que hoy tenemos de odontología, en aquel tiempo también se lo echó por los juicios, que se ha perdido la cuestión de los pequeños consultorios que se dieron en todas las ciudades Zacatecas, en las colonias humildes y pobres se colocaron consultorios médicos donde los jovencitos salidos de la escuela de medicina fueran a dar su servicio social a la gente humilde, tan es así que queda de nosotros, que queda de, aún de esos hechos, lo que decía el servicio odontológico en Tacualecha, Zacatecas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los universitarios dábamos nuestro esfuerzo para que se creara aquello, chequemos por ejemplo los que íbamos para la ingeniería, que es mi caso, pues nos tocaba efectivamente la medición de los lotes, la medición de la división de esos predios, ayudar a los campesinos a tener el predio medido y dar constancia de que aquí están los planos, checarlos con los planos antiguos y todo ese trabajo que generosamente la universidad pues nos impulsamos y nos impulsó sobre todo nuestros grandes maestros. Yo como recuerdo que el ingeniero Aro Macías nos ayudó a hacer el proyecto de, el proyecto de electrificación de la Camilo Torres. Entonces nuestros maestros tenían esa humildad de apoyar a sus estudiantes tanto en lo teórico como en lo práctico. Bueno, y antes de pasar con los doctores, con sus hijos, me gustaría hacerle una pregunta más. ¿Qué representó para usted la universidad? Ya en el ámbito personal, profesional. Pues miren, para mí, como comentaba, venido del campo, para mí fueron, es como abrir un universo de conocimientos, un oasis donde sacias tu ser de querer, de amar, la ciencia, la palabra, escuchar esa voz de nuestros poetas mexicanos. Leer todos nuestros poetas mexicanos es una cosa hermosa. Ir a la ciencia es buscar afanosamente el camino del hombre. Estar contribuyendo en mi estado por construir 68 clínicas rurales de campo, entre ellas la clínica del seguro social que se encuentra en Concepción del Oro. Y de ahí decir, yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero ir a la Sagrada Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí saco mi maestría. Y de ahí trabajar en otras universidades. Por eso es importante decirle a las nuevas generaciones que solamente a través del estudio y del conocimiento es como se tiene la liberación del hombre y de la mujer. De atajos que la vida o la sociedad nos detiene. Pero que es importante proyectar la educación en todo ámbito y en todo nivel. Ay, se me puso la pecha. Y bueno, doctores, ¿qué ha representado su papá como universitario en ustedes? No, pues muchísimo. Bueno, comienzo yo, no sé, disculpen. Muchísimo porque, pues ahorita ya lo escuchaste. O sea, a él mismo se le quebra la voz de, pues de platicar, pues, sus anécdotas de la universidad, de cómo vivió, pues, la UAS desde muy joven, pues. Él nos platica que se tuvo que venir de Valparaíso porque le faltó comentar que él es de Valparaíso, Zacatecas. Y se viene a estudiar aquí a la ciudad de Zacatecas. Y obviamente, si ahora sabemos que los estudiantes que vienen de otros municipios tienen carencias, pues imagínate en aquel tiempo, ¿no? Que el transporte también no era algo muy común que existiera. Entonces, se viene mi padre, comienza su vida aquí en Zacatecas. Lo ya, en la siguiente generación que somos nosotros, pues tenemos ese acercamiento con la universidad. Porque mi padre nos llevaba, cuando él daba clases, nos llevaba a dar clases. O sea, nosotros estábamos ahí. Y recuerdo muchas veces que si había convivios, pues nosotros lo acompañábamos con los mismos maestros. Ya más grandes, recuerdo que a nosotros nos ponía a trabajar también. O sea, ya en la preparatoria teníamos que ir a cuidar a jóvenes de preparatoria para que ellos pudieran aplicar su examen. Porque mi papá tuvo una buena fama, pues, de que era muy buen maestro, pero muy estricto. Entonces, llegamos nosotros y ¿saben qué? Tengo tres grupos para que se les aplique el examen. Échenme la mano. Hasta nos programaba, a ver, Román, mi hermano mayor, tú vas el lunes y tú, Juan Antonio, vas el martes. Y yo cuido un grupo y ustedes me ayudan a cuidar otro grupo. Entonces, era lo que nos tocaba, vivir la universidad desde cerca, pues. Que, de hecho, desde el CECIGUAS, y yo creo que todos, este, mis hermanos tuvimos esa formación en el CECIGUAS y tuvimos ese acercamiento, pues, ya desde ahí con la universidad. Muchas anécdotas de ahí del CECIGUAS, porque, pues, es cuando los niños que comen tierra, lombrices y se caen y todo. Que, de hecho, yo tengo bastantes cicatrices por lo mismo y gracias a estar ahí en el mismo CECIGUAS y que nos daban la libertad y andar por todos lados. El único vínculo que faltó fue el de la primaria, porque la universidad no tiene este acercamiento. En ese tiempo, pues, nosotros pasamos esta transición de la primaria y lo que sucedió es irnos a la secundaria. La secundaria de la UAS estuvo mi hermana y estuve yo también participando como universitarios. Desde ahí, con esa libertad que nos daban anteriormente, porque, de hecho, la secundaria de la UAS era muy libre. Es como ahora los jóvenes de preparatoria. A nosotros no nos decían, este, nos daban la carga de materias y nosotros decidíamos, pues, sobre qué materias asistir, este, en qué momento. Los maestros también tenían su libertad y no teníamos las puertas cerradas. Era todo abierto. Ni siquiera se utilizaba un uniforme en ese tiempo. Entonces, fueron cambiando las cosas. Me tocó estar en la preparatoria 4 y en la preparatoria 2. Ahí es donde, este, es, veo que es muy distinto. De hecho, hasta el trabajo en cada una de las preparatorias. Preparatoria 1, preparatoria 4 y preparatoria 2. Y me gustó bastante el ambiente de la preparatoria 2. Que, de hecho, uno de los beneficios que tiene la preparatoria 2, que no tiene otra preparatoria, es el comedor estudiantil. Y entonces, yo decía, ¿por qué tanta fila en ese comedor? Hasta que probé las mieles del comedor estudiantil de la UAS. Ya no salí de ahí, desayunaba y comía en el comedor. Entonces, pues, fue muy bueno, pues, la experiencia de estar, de estar en la universidad. Estudié la licenciatura, este, en psicología. Luego me paso la maestría de docencia superior. Y ya el doctorado, ese sí, ya no lo estudié en la universidad. Pero me hubiera gustado. O todavía hay posibilidades de estudiar un otro posgrado, pues, dentro de la universidad. Así es. Y bueno, doctora. Bueno, sí, pues, mi papá representó mucho para mí. Muchísimo. Así es, como lo comentó Juan Antonio, yo también tuve todas o muchas de las vivencias dentro de la universidad, desde el CESI-GUAS, la secundaria, la prepa, la licenciatura. Y mucho, fíjense que yo tuve muchísima, este, este vínculo que mi papá me enseñó del amor hacia la universidad, ese cariño. De hecho, por eso hice mis tesis sobre la universidad. Y la de la maestría, la del doctorado, las hice sobre el instituto, sobre la UAS. Porque yo decía, es que me gustaría dejarle algo a mi universidad como legado. Y si me ha entregado tanto, yo también quiero dar una aportación. Entonces, realmente eso fue, me lo enseñó mi papá. Porque yo estudié la licenciatura en Historia, porque a él, pues, le gusta mucho la historia. Y nos enseñaba y nos llevaba en muchas partes del país a conocer lo que es nuestro México. Y pues, claro que sí, incluyó muchísimo. Entonces, ¿esta influencia fue directa o indirecta? Que sus hijos también sean universitarios. O sea, sí hubo así como que, no, aquí está la universidad y niños y aquí vamos. O realmente fue, no hay un... Pues, mi padre y mi madre de origen campesino eran librepensadores. No nos forzaban a decidir. Como que ellos ya venían de un... pensar sobre la cuestión de lo que fue la hacienda, lo que fue aquello. Y nos dijeron, no, lo que ustedes gustan de estudiar. Entonces, en mi caso, yo no forzaba a mis hijos. Ellos trataban de ir. Por ejemplo, el grande dijo, yo quiero ir a la iglesia, quiero aprender guitarra, quiero estar allí. Y dije, adelante. Entonces, ellos poco a poco fueron viendo, ¿verdad? Y fueron decidiendo. ¿Quieres estar acá? O sea, cosas así, ¿no? No, no era forzado que acuércita aquí. Tan es así que el más chiquito, después de haberse en su secundaria, quería estar en la secundaria de aquí, de la número uno. Y su prepa, él la sacó en el COVAES. Pero de allí, él recapacitó a todos mis hermanos. Y eran la... Ellos eran el ejemplo. Entonces, el más chiquito dijo, no, yo también quiero estar. Y se fue a la Escuela de Ingeniería de la Universidad. También es universitario. También sacó su carrera en la universidad. Entonces, casi, casi, pues, le sé decir que es de manera natural, pues. Claro. Y bueno, y ahora pasamos con su nieto. Y pues también, de forma natural, Lemus nos tiene una sorpresa. Es Leni. Leni, perdón, Leni. Nos tiene una sorpresa. Tú también ya eres universitario. ¿En cuál escuela estuviste? En el Césigua. ¿Y también te han traído allá en la universidad, en las prepas? ¿También te toca visitarlas? ¿Con los alumnos? ¿Te llevan a clase? Eh, estoy en, 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 en el, me puede, se llama... ¿Tu escuelita? ¿Cómo se llama la escuelita donde estuviste? Mi Césigua. ¿Y cuál es la canción que te, que te aprendiste de tu escuelita? Ay, mis Césigua, te voy a cantar por el corazón y el alma, maestra, amigos. Es por la que digas, nunca lo voy a olvidar. Chan, chan. Muchas gracias, Leni. Y bueno, ya nada más, finalmente, ¿consideran que la UAS como institución pública de educación superior en sus 55 años de vida ha sabido cumplir con su papel histórico? Bueno, pues yo considero que debido a los, podemos decir, no precisamente que nos llamemos productos, ¿verdad? Pero sí, pues los hechos están a la vista. En nuestra sociedad tenemos médicos mucho, muy capaces, ingenieros igual, este, gente que se dedica a la, a la investigación, que ha dado frutos para nuestra universidad. Yo considero que ha, que sí ha cumplido. Tan es así, que esas extensiones de las cuales hablamos, pues veamos todas las preparatorias que se han creado en el estado de Zacatecas. Esas luchas estudiantiles de los años 70, universitarias, por supuesto, que dieron fruto. Veamos las casas del estudiante, de lo cual yo también fui uno de aquellos iniciadores de la casa estudiante de la Guerrero 103, centro de la ciudad de Zacatecas, por el callejón de Tenorio. Y luego, este, estas bellas instalaciones que se han venido últimamente trabajando. Que el campus 1, que el campus 2, la creación de sus, de sus sindicatos. Yo ingresé al Espaguas en 1976, siendo alumno de quinto semestre de la Escuela de Ingeniería, me llamaron, fue un maestro, es profesor, a buscar a un chaparrito que le ayudaba a los estudiantes, en la casa del estudiante, a estudiar matemáticas. Y que, por lo tanto, ellos necesitaban alumnos de esta naturaleza. Y me trajeron aquí a la prepa 1, en la parte alta. Allí estábamos. Ya ni me recuerdo cómo le decíamos. En los palomares. En los palomares, exactamente. Allí estábamos. Y empezamos a ayudar a los profesores con las tareas de los jovencitos. Y de ahí, este, me jalaron a ser maestro. Pues, muy jovencito, yo quito semestre. De tal manera que, que todo el producto de la universidad, o lo que sea, o la universidad, o sea, la sociedad, yo creo que generosamente la universidad sí ha contribuido a que nuestra sociedad sea otra. ¿Sí? Pues, no me resta más que agradecerle su participación en estas ediciones especiales por el 55 aniversario. Maestro Tarango, muchísimas gracias. Efectivamente, muy conocido y reconocido en la universidad. Ese más chaparrito, con cariño. Y doctora, gracias. Y verdad, doctor Tarango, muchísimas gracias. Y pues, al pequeño. Y creo que todavía vienen más pequeños, ¿verdad, maestro? Gracias. León Jairo, bien, otro chiquitillo. Y luego los hijos de mi hijo Román, que precisamente, este, el niño mayorcito de mi hijo acaba de sacar un premio en matemáticas. Sí, es muy bueno para la oratoria. Y está chiquillo, pues, nueve años. Pero sí se ve que es un cerebrito. Y ojalá y el marxista saquetecano que soy yo, Dios me lo conserve. Y nos conserve mis nietos y mis hijos. Así es, pues tenemos Tarango de aquí en muchos años. Muchísimas gracias. Sí, gracias. 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 Gracias por ver el video.